A una semana de concluir la 63 legislatura, el presidente de la mesa directiva, Edgar Romo García, presentó el Sistema de Evaluación de Diputados, SECAT-I, el primero en su tipo en el país, que calificará el desempeño de los legisladores, y declaró la instalación de su Consejo Coordinador. El SECAT-I evaluará el desempeño de los 500 integrantes de la Cámara de Diputados de manera individual, a partir de la legislatura que inicia el próximo 1 de septiembre, con base en 140 indicadores. Durante la presentación e instalación del Consejo Coordinador, el diputado presidente señaló que algunos de estos indicadores son relativos al trabajo legislativo, presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, votaciones, hay contacto con la gente, atención a ciudadanos, visitas al distrito, y a su asistencia a las sesiones. CDMX Superbono de 377 mil pesos para diputados por terminar su gestión al evento acudieron líderes de grupos parlamentarios, diputados y representantes a asociaciones civiles, de instituciones universitarias, de asociaciones empresariales y de organismos internacionales. El sistema surgió de una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados, que tuvo su origen en una iniciativa presentada por el diputado Romo García y cuyo dictamen fue aprobado el pasado 26 de abril. El líder parlamentario indicó que el Consejo Coordinador del Secadi quedó integrado por representantes de órganos técnicos de la Cámara de Diputados, de grupos parlamentarios, de instituciones académicas, de organizaciones civiles y del sector empresarial, el cual tendrá vigencia de un año. Ese trabajo no lo podríamos hacer nosotros solos, los diputados, no podríamos autoavaluarnos, por eso están ustedes el día de hoy, manifestó. La intención es que ésta sea una evaluación institucional que considere criterios e información parlamentaria no sólo de manera cualitativa, sino también de manera cualitativa, agregó. Comentó que la iniciativa para crear el Secadi surgió de la necesidad de fortalecer el acercamiento de los legisladores con los ciudadanos y aseguró que este sistema aportará a cerrar la brecha de distanciamiento que hay entre ellos. Las evaluaciones se publicarán al término de cada periodo ordinario de sesiones, con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información y rendición de cuentas de los legisladores. Las calificaciones se indicarán con las letras A, A, B, C, B, donde A es la evaluación más alta y A la más baja, y se difundirán de manera permanente en el portal de Internet del Palacio Legislativo de San Lázaro. En posteriores declaraciones a la prensa, Romo García afirmó que, al culminar su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, el próximo 31 de agosto, el sistema estará conectado y operando. Ya está preparado todo para que la próxima legislatura pueda comenzar haciendo reportes de sus actividades, rindiendo cuentas, a partir del 1 de septiembre, cuando inicie funciones, dijo.